Vamos a continuar Seguimos disfrutando Seguimos gozando Viene este éxito, este golazo Internacional Pacífico Para Tío Bay En el 10 San Valentín Aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Me juraste amar Amar de verdad Mentira nada más Pura mentira fue tu amor Sufrir tanto lloré Cuando te marchaste de mí Y a pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Y a pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte de Y hoy 14 de febrero El cielo está en fiesta Saludos para el gordito yo Con mucho cariño del cielo Aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Me juraste de amor Me juraste amar Amar de verdad Mentira nada más Pura mentira fue tu amor Sufrir tanto lloré Cuando te marchaste de mí Y a pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Y a pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Saludos para Betty Para Fénica Para Fénica Para Erika Para John Para Gloria Para Gloria Saludos para Daisy Para José Deja las cosas como está Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Para qué quieres continuar Si ya no será lo mismo Seis sueñitos del cristal Seis sueñitos del cristal La nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Lo mismo que duro de más Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total en mí nunca te verás Ni perdón me olvidó Deja las cosas como está Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? ¿Para qué quieres continuar? Y si ya no será lo mismo Seis sueñitos del cristal Seis sueñitos del cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Lo mismo que duro de más Que duro que jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total en mí nunca te verás Ni perdón me olvidó ¡Ibanas yeras arriba! ¡Y te canta! ¡Internacional pacífico! Los amigos de Luz Los amigos de Luz ¡Y te canta! Seguimos gritando Seguimos llevando el estilo único Te puedo hacer para olvidarte Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato colgando en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Rido una sopa queriendo olvidarte No, yo no puedo, yo no pienso en amarte ¿Y qué puedo hacer? No, no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero De nuestro hogar Loro a recordarte Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero No, 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 no ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Arriba! 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 ¡Jota de Gran Pique! ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindo las copas queriendo olvidarte No, yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar, lloro al recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Y con la chenaza arriba, la chenaza arriba, la chenaza arriba, arriba, arriba La chenaza de芋enta, la chenaza de Huacho La chenaza de Guaranes, la chenaza arriba Pero que tal sabor Que tal alegría, que tal diversión La que estamos pasando En ese hermoso día de San Valentín